Ernesto Samper dice que no solo su campaña y la de Petro fueron penetradas por dineros ilegales. El expresidente Samper protagonizó el proceso 8000 en el que lo acusaban de recibir dineros ilegales. El expresidente liberal Ernesto Samper protagonizó uno de los escándalos electorales más sonados de los últimos años en Colombia, conocido como el proceso 8000, en que lo acusan de recibir dinero del narcotráfico para financiar su campaña. Pues, 28 años después, el caso volvió a sonar por las revelaciones de Nicolás Petro, Ida y Zuriz Vásquez que confesaron a la Fiscalía General de la Nación que recibieron dinero de cuestionados personajes de la región Caribe que terminaron ingresando a la campaña del presidente Gustavo Petro. Justamente Samper salió en defensa del mandatario actual en medio de este escándalo afirmando que los medios y redes se apresuraron de forma irresponsable a cuestionar al presidente y que este caso se parece al proceso 8000 porque Gustavo Petro y yo somos inocentes respecto al movimiento de los dineros ilícitos en las campañas que nos eligieron. El expresidente volvió a generar polémica este viernes luego de escribir un mensaje que para muchos es más que una confesión. A propósito, las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación que indican que la campaña Juan Manuel Santos fue financiada con dinero de la multinacional brasileña Odebrecht. Parece que llegó el momento de abordar a fondo el tema de la financiación de las últimas campañas presidenciales. Todo indica que todas, y no solamente la mía o la de Petro, fueron penetradas por los dineros del narcotráfico o de la corrección pública. Que se sepa todo de todos y se apruebe la financiación estatal de todas las campañas, dijo Samper. El mensaje ha generado una ola de comentarios en X anteriormente a Twitter. Hay que ser muy sinvergüenza para ser Ernesto Samper y titular esto. Parece un chiste, pero es tremenda confesión e incriminación. Entonces ese cuento de que fue a sus espaldas en que quedó.